... Soy José Antonio Brahojos, desde el pasado mes de mayo del presente año 2008 soy el coordinador de la agrupación Balear de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía y bueno, quisiera presentarme un poco ante vosotros yo nací en Alemania, en Múnich, hace 42 años pero desde muy niño, a los 4 años, mi familia se vino aquí a Mallorca y prácticamente casi el resto de este tiempo lo he pasado aquí en esta isla he vivido aquí, también he vivido en Sevilla y estudié el COO al final del bachillerato y bueno, pues soy diplomado en empresas y actividades turísticas y mi profesión es la de guía turístico en Mallorca trabajo sobre todo con grupos de alemanes alguna vez con algún grupo británico y también con españoles mis aficiones son varias, me encanta viajar por toda España conozco toda España, incluido Ceuta y Melilla buena parte de Europa occidental y central y también he estado en el norte de África, en Marruecos y hace 10 años hice una visita a Cuba bueno, otras de mis aficiones son el cine me encanta sobre todo el cine antiguo, los clásicos lecturas varias también en cuanto a mis gustos musicales pues tengo, en fin, me encanta oír casi todo tipo de música menos el heavy metal y el flamenco que son dos géneros que no los entiendo y bueno, no me gusta practicar deporte pero bueno, ya tengo una edad, 42 años y convendría que comenzara a cuidar un poco al físico y probablemente este invierno pues intentaré hacer algún tipo de deporte en cuanto a la política pues la verdad es que yo estaba muy desengañado con la política balear y española en general y la verdad hacía mucho tiempo que ni siquiera iba a votar hace tres años me afilié al partido, un partido de protección de animales contra el maltrato animal y lo dejé pues porque no me gustó el radicalismo de algunos de sus afiliados una cosa es amar a los animales y otra cosa es ser radical y cuando supe de la asistencia de Ciutadán me alegré mucho en enero de 2007 vino a Mallorca a pronunciar una conferencia el presidente Albert Rivera y yo asistí a esa conferencia y la verdad es que me quedé entusiasmado me gustó muchísimo y cuando tuve noticia de que este partido estaba ya presente en Mallorca pues a la primera ocasión que tuve me afilié y bueno, no sé si decir algo más has dicho ahora un poquito bueno, ahora hacía leer yo contar un poco lo que habéis hecho en las mesas decía que venía a decir que bueno que el haber montado las mesas durante estos meses el contacto con la gente aún después del palo de las generales pues le hacía ver que teníamos todavía teníamos lo que venía a decir es que nuestro peligro era la autodestrucción compartes un poquito después de haber saludado con la gente en la calle sí, sí, totalmente es decir, habéis tenido una respuesta la respuesta que habéis visto en la calle sí bueno lo de las mesas mejor dicho en la mesa solamente disponíamos de una única mesa fue un éxito el primer día en menos de tres horas recogimos 280 firmas eso fue pues eso nos dio muchos ánimos y a la vez sentí un poco de rabia porque el hecho de que tantas personas que están de acuerdo en lo básico con nuestro con nuestro movimiento con nuestro partido pues a la larga o sea, a la larga vienen al final a votar siempre a los mismos a los partidos políticos que que menoscaban sus derechos y sus libertades eso es parece una paradoja pero es la realidad entonces también también constate de que muchas de esas personas la mayoría ni siquiera nos conocían ni siquiera sabían de nuestra existencia por lo que la recogida de firmas fue una ocasión magnífica para darnos a conocer ante la ciudadanía de mallorquina y palmesana concretamente en definitiva me di cuenta que la gente que piensa como nosotros es en general la mayoría y eso pone de manifiesto el divorcio que existe entre la clase política y la ciudadanía por un lado y la ciudadanía por otro otra cosilla ¿te sorprendió que el único sitio donde habéis tenido problemas que fue Manacor tierra de nuestro paisano Rafa Nadal el ayuntamiento o sea del PP? No, no me sorprendió porque paradójicamente bueno quienes vivimos en Mallorca desde hace muchos años ya no nos sorprende pero lo de la paradoja quizás se pueda entender para las personas que residen fuera de esta comunidad autónoma aquí el partido popular ha gobernado durante muchísimos años con mayoría absoluta y ha sido este partido el que ha impulsado las políticas excluyentes de corte nacionalista la ley quizás la más la más famosa es la de la más tristemente famosa es la el decreto de mínimos del año 1997 del presidente Jaume Matas por el cual el idioma castellano el castellano está excluido del sistema educativo y bueno no excluido totalmente pero postergado como si fuera una lengua extranjera en definitiva en los colegios públicos y una buena parte de los colegios concertados y bueno esto pues no me sorprendió sinceramente el partido popular siempre tiene un doble discurso unas veces dice A otras veces dice Z y bueno según le interesa intenta despistar a la gente y bueno es verdad que la política el gobierno que ahora mismo gobierna aquí el del partido socialista de las illas baleares PSI PSOE y sus socios pues es aún más radical en sus planteamientos más catalanista todavía pero es que el trabajo prácticamente se lo ha servido en bandeja el anterior partido que gobernaba aquí el partido popular de las islas baleares ¿qué relación tenemos con el círculo baleares? pues tenemos una relación cordial algunos de nuestros comunicados casi todos incluso artículos pues nos los han publicado íntegramente y la verdad es que tenemos una buena relación con ellos el círculo balear incide también en el tema de de la diferenciación entre lo que es el catalán estándar y las modalidades insulares el mallorquín el menorquín y vizenco la versión digamos oficial del círculo balear es que el mallorquín no es el catalán sino que vendría a ser una lengua aparte algo así como el portugués y el gallego para que nos entendamos en este tipo de debates yo no personalmente no quiero entrar porque creo que el problema en realidad no es si la lengua vernácula de estas islas es el mallorquín o si es el catalán el problema de verdad es la falta de libertad lingüística que padecen los ciudadanos porque hoy aquí en la calle se oye un rumor porque hoy los ciudadanos quieren su voz tus padres no lo dicen ni quieren escuchar no lo dicen